Esta es la historia de una chica llamada Anne, que tiene dos inseparables amigas quienes son, Sasha y Marcy. Un día ellas roban una caja de música de una tienda, pero sin embargo lo que no sabían es que esa caja les teletransportó a otro universo. Un universo en donde hay ranas que abran y sapos que abran. Aquí conoces Prick, un niño rana que fue criado por Aguho, un hombre rana, y también Poli, que es un pequeño renacuajo. Aquí ellos forman una gran familia, ya que Anne tendría que quedarse ahí tres meses ya que el clima está empeorando bastante, por lo que no puede ir a su otro mundo, el mundo de los humanos. Sin embargo, esos tres meses que pasó con los Pranta nunca los olvidaría, ya que fueron muy hermosos. Aquí a lo largo de la serie vemos que la amistad entre Sprick y Anne ya es como una amistad de hermanos, ya que Anne le enseña a Sprick lo mal que son de los amigos. Le enseña un mal consejo, diciéndole de que un amigo tiene que hacer cualquier cosa por otro amigo, y si eso significaría robar una caja de música. Qué mal enjefro le enseñó Sasha, por lo que terminan yendo a alguna laguna para refrescarse, pero hay un lagarto. Sin embargo, a lo largo también vemos de que Abu Hop oculta la caja de música, ya que Anne le contó de que esto podría ser su oportunidad para ir al otro mundo. Pero sin embargo Abu Hop lo oculta, lo entierra, ya que sabe lo peligroso que puede ser esto. A otro lado del mundo conocemos también la historia de Sasha, que fue ordenado por las tropas del Capitán Mugle, quien es un sapo. Aquí Sasha le defiende de una ave muy peligrosa, por lo que Mugle le hace un pequeño favor, diciéndole de que le va a devolverle a su mundo y que va a encontrarle a sus amigas, si es que les ayuda con un cierto cobrinita. Por lo que Sasha acepta, un día vemos de que las cosas ya están empiagando bastante, ya que bueno, los sapos van al mundo de las ranas, o sea, al mundo de anfibia. Pero sin embargo ahí también se encuentran Sasha y Anne. Pero lo que no sabían es que Abu Hop participó para una cierta campaña política, o sea, ser alcalde, pero sin embargo las cosas salieron mal. Aquí entra el conflicto de las ranas y los sapos, por lo que Sasha y Anne, para que las ranas sean libres de todo peligro, Sasha y Anne tendrían que combatir una batalla. Por lo que ambas pelean, pero lo que no sabían es que esa guerra terminó yendo muy mal, ya que toda la torre se empieza a derrumbar y Sasha pierde. Todo está empezando a madrir sal y Sasha terminó muriéndose. Anne quedó completamente sola, pero no está sola, ya que tiene a los Plantar de su lado. Ya nos vamos a los acontecimientos de la temporada 2, ya que los Plantar y Anne van a ir a Nueva Atopía. Un mundo muy avanzado en donde ya conocen de qué hay, pueden arreglar el problema de la caja de música de Anne y pueden encontrar la solución para devolver la casa. Por lo que pasan toda una aventura en un carruaje muy hermoso. Empiezan a tener aventuras como otras tampoco no, empiezan a aburrirse como también empiezan a alegrarse. Como por ejemplo, que terminan en una fábrica de robots. Vaya, eso sí fue muy peligroso. Ahí se encuentran con un robot que les empieza a seguir a lo largo del camino. Ahí vemos de que Anne comprende las leyes de la naturaleza y cómo es su vida ahí. Pero lo que no sabíamos es que Sasha todo el tiempo estuvo viva. Y ella estuvo entrenando para hacer su venganza contra Anne. Y arreglando su amistad con Mugre. Ya que este pasó de ser un capitán ocioso a un capitán fuerte. Ya que otros no le temían, pero ahora le temen. Ya que este se puso fuerte. Qué buen consejo le dio Sasha. Pero bueno, aquí vemos de que muchos no aprueban este gran equipo que forman Sasha y Mugre. Por lo que ambos tienen que robar un gran martillo para que lo aprueben. Por lo que ambos aceptan. Y así Sasha y Mugre se convierten así en jefes. Porque todos lo aprueban. Mientras tanto conocemos que Marcy estuvo en Nuevatopía. Y que fue muy educada ahí. Aprendió cómo es ser valiente. Se convirtió en toda una jefa. Y fue muy buena. Aquí también conocemos de que Mugre y Sasha están en otros planes. Mientras tanto también aquí conocemos al rey Adrias. Quien es el rey de Nuevatopía. A ellos no les parece buena idea que solucionen su problema para que Anne vuelva a casa. Pero sin embargo terminan aceptando. Ya que tiene un gran hotel en Nuevatopía. Les ofrecen varias camas. Les ofrecen un buen desayuno. Les ofrecen un buen almuerzo. Y les ofrecen una buena cena. Aquí el capitán Mugre les dice de que tienen que devolverles la caja de música. Y recuperar a Sasha para que así vuelvan a su mundo. Pero sin embargo eso significaría el adiós. El adiós de los Pranktars y Anne. Por lo que ambos pasan todo un día en un acuario. Pero sin embargo eso no soluciona nada. Ya que les trae recuerdos de cómo la pasaron estos últimos tres meses. Y es así de que él se despide. Se crean. Anne termina yendo al mundo de los Pranktars otra vez. Ya que ella considera a los Pranktars como una verdadera familia. Ya que estos tres meses la apoyaron bastante. Es así de que van por la caja de música. Pero sin embargo Anne se da cuenta de que Abu Hop todo el tiempo la ocultó. Y que a él le resultó engañando. Pero sin embargo Abu Hop le explicó toda la situación. Ya que este se había enterado de la muerte de los padres de Polly y de Sprig. Ya que estos han muerto de una manada de aves carnívoras. Y esto terminó hiriendo bastante a Abu Hop. Por lo que él solo tuvo que criar a estas par de ranas. Por lo que Anne le perdona. Que lindo. Aquí también llega Marcy. Dándole una nueva armadura a Anne. Para que así puedan ir a los templos. Si. Tienen que ir a los templos para recargar cada una de las gemas. Y así recuperar la caja de música y volver a casa. Primero van con Marcy. Obtienen la gema verde. Y la logran recargar. Y ahora van con la gema azul. Si. Es el poder de Anne. Y la logran recargar. Anne se pone toda feliz. Pero sin embargo la gema no recargó muy bien. Ya sabremos que pasa. Y ahora ahí se encuentran con Sansa. Perdón. Lo siento. Y luego ahí se encuentran con Sasha. Sasha les dice de que tienen que solucionar este problema sí o sí. Diciendo de que todo este tiempo lamentaba mucho que Anne. Ella le haya forzado algo que en realidad no es. Por lo que Anne también se siente culpable. Y ambas terminan reconciliando su amistad. Muy pequeñosa. Es así de que así logran recargar la gema roja. Sí. La última que faltaba. Ya todo estaba listo. Sí. Ya tuvo solución. Pero. ¿Creen que eso pasó? Lo que no sabíamos es que Mugle y Sasha tienen un último plan. Un plan que va a ser una verdadera traición. Terminan realizando toda una fiesta para que así Anne logre recuperar la confianza de Sasha. Diciendo que ahora es una nueva persona. Pero mentira. Mentira. Ya que en el último capítulo de la temporada 2. Resulta de que Sasha terminó traicionando a Anne. Ganándose todo el poder de Nueva Atopía junto con Mugle. Robándose la caja de música. Diciendo de que ellas nomás. Van a estar encarceladas un momento. Y que luego van a irse a casa. Pero sin embargo la caja de música no funciona. Aquí nos enteramos de algo. Y es que Mugle todo este tiempo. Fue el villano de la serie. Sí. Así como la escuchan damas y caballeros. Mugle terminó siendo el villano de la serie. Ya que este. Tenía el poder de todo. Pero sin embargo perdió a sus grandes acompañantes. Uno de ellos podría ser la mamá de Spirik. Ya que en una fotografía se ve que sí se parece. Aquí le cuenta algo muy pero muy caidor a Anne. Ya que Marcy todo este tiempo le mintió. Diciendo de que ella. Había robado. El cariño de sus padres. Ya que sus padres estaban planeando mudarse. Y iban a separarse. Del pueblo en donde estaban Anne y Marcy. Incluido también el de Sasha. O sea la ciudad todo. Por lo que Marcy de último momento encontró la caja. Y mediante unas leídas de un libro que encontró en la biblioteca. Se dio cuenta de que esa caja tiene poder. Y que les puede teletransportar a otro mundo. En donde ahí todos estarían juntas. Y que nunca se separarían más que nada. Pero fue un gran error. Ya que Anne todo este tiempo extrañó a sus padres. Su vida. De cómo fue. Por lo que entran en conflicto. Y ahí Mugle pelea con todos. Anne pelea contra todos. Sasha pelea contra todos. Y Marcy pelea contra todos. Aunque Anne no le perdone. Pero ahí el capitán Adrias termina ahorcando a Sprig. Por lo que éste cae. Anne entra en tremenda depresión. Por lo que su gema se recarga. Y aquí vemos de que ella tiene el poder de la gema. Y termina transformándose en toda una mega Saiyajin. Vaya eso sí es un verdadero poder. Mírenlo nada más. Qué bonito. Pero sin embargo Adrias termina teniendo el poder. Marcy de último momento logra que la caja de música funcione. Sasha para que solucione sus problemas con Anne. Ella le dice de que se vaya. Ya que esto lo van a arreglar ellos dos. Logrando así calmar al capitán Adrias. Terminan yendo al portal. Sasha cae de todo ese lugar. Y Mugle es golpeado brutalmente. No sabemos si ellos murieron o no se sabe. Pero Adrias hizo una mega traición. Apuñalando a Marcy con su espada de fuego. Por lo que Marcy muere. Anne y los Prantern terminan yendo al mundo de Anne. Un mundo humano. Terminan ingresando al mundo de Anne. Y ahí conocen a sus padres. Al principio sus padres creen que todo es una mentira. Pero sin embargo se enteran de que todo es verdad. Que hay anfibios en la casa. Tienen un millón de aventuras en el mundo de los humanos los Prantern. Y por más veces que el rey Adrias intentó asesinar a Anne con uno de sus robots. Ella logró detenerlos. Aquí nos enteramos de que Sasha ahora va al mundo de Anne. Ya que ella no murió. Fue salvada por la ave de Marcy. Y que escapó con el capitán Mugle. Ellos ya no van a entrar en conflicto. Aquí nos enteramos de que Sasha ahora se vuelve buena. Y que ahora enmendó sus errores y ayuda a los Prantern. Bueno, la tierra de los Prantern y sus habitantes. Ella se arrepiente de todo esto y decide ser una mejor persona. Ya que lo que no sabíamos es que los padres de Sasha se divorciaron. Sí. Y esto nos enteramos por el especial de Navidad. Pero eso ya será más adelante. Aquí las grandes inseparables amigas. Quienes son la reina del capitán Adrias y la comandante. Ellas logran liberar a Marcy de una cápsula en donde ella estaba encerrada. Pero sin embargo, el rey Adrias hace algo muy malo. Y es que esto Disney no debió de permitir. Y es que Marcy fue controlada por un poder inhabilitado. Un poder muy peligroso. Mientras tanto, ya vemos que hay más aventuras de la familia. Han logrado encontrar un grupo de chicas que les van a ayudar con este problema de volver a casa. Ahí conoce a los Prantern. Ahí conoce a la señorita Jane. Por lo que ella les ayuda. Pero sin embargo, ella logra encontrar todo esto de un conjuro malvado. Y es que dice que tienen que realizar un plan de pruebas para hacer todo que esto funcione. Aquí nos enteramos de que Polly volvió a recuperar a su amigo Frobo. Ya que no sabíamos es que ella formó una gran amistad con un robot en la temporada 2. Perdónenme si no les conté. Y es que Frobo aparece en la temporada 3 y en la temporada 2. Siendo el amigo robot de Polly. Y sin embargo, Polly logra revivir a Frobo. Aunque solamente sea una cabeza. Aquí nos damos cuenta de que los padres logran darse cuenta de que Han tiene poderes. Gracias a una gema. Diciéndolos pronto de que todo este tiempo les ha protegido. Y que fue una buena persona con ellos. Llegamos al especial de Navidad. En donde aquí nos damos cuenta de que todo salió como todo una verdadera leyenda. Y es que Han termina salvando la Navidad. Nos damos cuenta de que ahí Han trató de solucionar este problema de los padres de Marcy y de los padres de Sasha. Escribiendo, diciéndole que todo va a estar bien. Y que sus hijas van a regresar sanas y salvas. Y bueno. ¿Quieren saber qué más pasa? Bueno, esto nada más se sabe. Ya que, bueno. El sábado se estrenan los nuevos episodios de la temporada 3 de Amphibia. Por lo que este sábado les mantendré informados de los capítulos cuando lleguen. Así que no se desvíen del canal. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos a la siguiente, amigos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en un próximo resumen. Bye.